Y partieron por los palos la diva Discalien está en el primer lugar en el segundo puesto, quedó Maite Inés en el tercero Mollis Game, va pasando de Demora al tercero en el cuarto Mollis Game, en el quinto lugar Felti en el sexto Remember Mother, en el séptimo regalo soñado penúltima Preciosa Niña, en el último lugar quedó Gran Normita. Están en los 900 metros con la diva Discalien que está en la delantera en el segundo abierta, Gran Normita pasa esta al primer lugar, en el segundo quedó la diva Discalien, en el tercero por fuera Maite Inés, en el cuarto Remember Mother, en el quinto Mollis Game, en el sexto Felti, en el séptimo Destémora, en el octavo lugar quedó Malak, en el penúltimo puesto Preciosa Niña, ante penúltima regalo soñado, en el último Star Royale ya están en tierra derecha, sigue en la delantera Gran Normita con tres cuerpos de ventaja, pasó Remember Mother al segundo cuando enfrentan los últimos 300 metros, en el tercero Mollis Game, en el cuarto se ubicó Preciosa Niña, van a enfrentar los últimos 200 metros y sigue en la delantera Gran Normita con cuatro cuerpos de ventaja sobre el Remember Mother, en el tercero por el lado interior Mollis Game, sigue Gran Normita con cinco cuerpos, Gran Normita fácil en el primer lugar y gana Gran Normita, en el segundo quedó Preciosa Niña, en el tercero Mollis Game, en el cuarto regalo soñado, en el quinto Felti, el sexto es para Destémora, en el séptimo Remember Mother, en el octavo Malak, en el penúltimo puesto quedó Maite Inés, en el último la diva Discalien y no tomamos en cuenta a Star Royale, ya que su jinete se va a desmontar en los últimos 20 metros.